Que le va a ser un corrido a mi compa N Y siempre firme Con el 1, el 2 y el 3 ¡Échale brava! Lo primero, los principios Son consejos de mi viejo Que no de olvidar Y hablo de mi papá Si preguntan quién les habla Yo soy nabo y aquí puro cuatro letras Cuento mi historial Mi aventura de muy morro Empecé con ese sueño Mi gente a ayudar La línea a brincar Pero vi que en lo derecho No hay provecho Mejor me metí en los chuecos Fue mi realidad El de la M dio confianza También me tendió la mano Tiene mi lealtad Donde sea topa J-R siempre lo sigo extrañando Aquí estamos a la orden Lo esperamos por acá Y aunque traiciones también Ya me han tocado Muchas falsas amistades Que quisieron afectar Bendito sea mis sanjuditas Que por donde voy me cuidan No me han podido tumbar Y aunque me miren muy tranquilo También cuento con mi equipo Los panteras rugirán Y aquí un poco de mi historia Les quiero contar Hemos pasado bastante Hemos tenido que tropezar Pero seguimos firmes caminando Con esta empresa de las cuatro letras A la que nunca le pensamos allá Me apodo en el de la M Y en la garita donde me pueden hallar Fierro viejo El león Y su gente pariente ¡Échale brava! Soy de muy pocos amigos Con mi gente de la quinta Disfruto estar Es de mi relax Los gallos Pelear los palenques Y mi gente Mis hijos Y mi familia Y ver mis pocos bailar Saludos 59 Y también toda mi gente De la garita Debo mencionar Si se habla de guerra No crean que me entumo Los panteras siempre en uno Por las cuatro han de topar Y aunque traiciones también Ya me han tocado Muchas falsas amistades Que quisieron afectar Benditos sean mis zanjuditas Que por donde voy Me cuidan No me han podido tumbar Y aunque me miren muy tranquilo También cuento con mi equipo Los panteras rugirán Con mi amor Los panteras de mil